Música Bueno, 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 bueno. Cesario Segunza y que vivan los padrinos. Recalco los nombres del padrino. Por supuesto, de los padrinos. El señor Miguel Guarraca y Margarita Guamá. ¿Dónde están los padrinos? Ya están durmiendo. Música Serrilo Misterio Internacional ¡Vamos! Y para los medios de México, ayer la 92... ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Y esto es muy grande para los podridos. La podría robar. La podría robar. ¡Vamos ahora! ¡Así, así, 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 así! Bueno, bueno, yo quiero ver la gente alegre arriba de las manos. La gente alegre, la gente alegre, la gente alegre. La gente alegre arriba de las manos, arriba de las manos. ¡Eso! ¡Vamos arriba! Y para ustedes, el misterio musical, El misterio musical, vantamos juntos. El misterio musical, el misterio musical, de los podridos. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.